dónde están los spangly guys no los veo por ningún lado ok por qué no hacemos una cosa y los hacemos aparecer a cada uno y les preguntamos dónde estamos apareciste y sabía que yo lo he estado buscando a ustedes y entonces y tú sabes a dónde estamos aquí porque yo no sé a dónde estamos yo no tengo idea dónde estamos qué te parece si llamamos a la ariela tal vez la reala nos puede decir a dónde estamos y le hacemos aparecer aquí a la parte tuya aquí ahí ve 1 2 3 apareciste ariela y te andamos buscando y tú sabes a dónde estamos ahora ariela tú sabes a dónde estamos sí pero tienes a dónde estamos pues eso porque andamos buscando a la ariela y a ismael y no los encontramos qué te parece si hacemos aparecer a ismael ok qué les parece chicos y que aparezca a la parte tuya josué ahí qué te parece a la cuenta de 1 2 3 1 2 3 y me apareciste imael mira imael estamos perdidos josué lariela y yo no sabemos a dónde estamos nosotros estamos en skyzone 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 guys y qué es lo que estamos haciendo hoy aquí en skyzone estamos celebrando tu cumpleaños imael a ver imael porque no nos cuenta de qué se trata este lugar qué es lo que hay dentro aquí hay cosas para saltar para saltar y divertirse entonces qué te parece si te seguimos a ti y tú nos enseñas a dónde va a ser la diversión de este día porque hoy está va a estar bien divertido imael entonces también recuerda que tiene que hacerle la invitación y a todos los que nos están viendo por primera vez acá en el vídeo porque no les invitas a que se suscriban a nuestro canal eso dice ismael que se suscriban al canal y que que compartan nuestros vídeos y que también ya nos pueden ver por la página de facebook como los spanglicays entonces también le pueden dar like a la página de facebook de los spanglicays ok ok guys entonces imael nos va a mostrar dónde va a ser la diversión del día de hoy qué te parece josué si lo seguimos qué te parece si lo seguimos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Entonces, y... 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 y...